¿Mil? ¿Ya conectaste por favor? ¿Luzinha? ¿Vai a comenzar? Tengo que activar la cámara. Un ratito. Buenos días. Buenos días. ¿Es un grifil qué es? Me ha pedido. Me ha pedido. Ah, bueno. Ya, yo bien. Ok, bueno. Entonces vamos a comenzar esta tutoría si quieres puedes quitar la cámara después te digo cuándo la vas a poner. ¿Oíste? ¿Me escuchas bien? Ok. ¿Me escuchas? Sí, sí, lo escucho. Ah, bueno. Entonces, mire, vamos a comenzar esta tutoría esta semana y la otra porque acordaste que la doctora Alegría me había dicho que era algo rápido porque enero tiene que estar esa nota, ¿verdad? Entonces necesito que poner las pilas para mandar los trabajos. Sí, así es. Mire, en la página virtual está creado un espacio, tú vas a ver aquí. Se llama tutoría de genética. ¿Tienes una bebé ahí a la par? Ahorita me voy a... Ya la voy a quitar la... Por favor. Mire, si quieres ahorita silencia tu micrófono porque ahorita solo voy a hablar yo después te voy a dar la palabra, ¿te parece? Entonces silenciarte para que así no... Está bien. Dale, silenciarte. Bien. Entonces, te estaba diciendo que esa tutoría tenemos que sacarla pronto. Entonces, en la página virtual te voy a compartir la pantalla. Es que no la había... Es que fíjate que la computadora parece que se me dio virus y de pronto se me apagó. Tenía todo preparado acá, pero ahorita no está nada. Tengo que buscar todo de nuevo. Está cargando para que así miremos. Entonces. Voy a compartir la pantalla lo siguiente. ¿Estás viendo ahí una página de UCN? ¿La estás viendo? Sí, ahorita la voy viendo. Bueno, entonces aquí vamos a ir poniendo las actividades. Lo que está ahí aparece este cronograma de actividades. Este cronograma es lo que vamos a hacer y él lo tengo acá, el cronograma. Vamos a ver. Como un documento de... Lo vamos a descargar, pues. ¿Estás viendo el documento en pantalla? Sí, lo estoy viendo. Bueno, ese documento son las actividades que vamos a ver. Aquí dice 20 horas. En realidad son 25 horas. Tú después vas a leer con calma lo de descargar. Estos son los objetivos de la asignatura y esas son las temáticas que vamos a tratar, ¿verdad? Poco a poco. Entonces, comenzaríamos con una introducción, los conceptos básicos de genética que vamos a ver a continuación el día de hoy, las aplicaciones, etc. Después viene la herencia mendeliana, la ley de Mendel. Vamos a ver algunos trastornos. Después, la base cromosómica de la herencia. La parte que es la citogenética clínica. Les vamos a hablar de algunas alteraciones. Total, que aquí tenemos, ¿verdad? Lo que es... Lo que vamos a hacer a los contenidos. La terminación del sexo y la herencia ligada al sexo. La variación genética, etc. etc. Bien. De todos modos, acuérdate que la videoconferencia la estoy grabando por cualquier cosa, ¿verdad? Para que tú puedas ver después. Yo lo voy a subir ahí. Tengo un canal donde te voy a dar el enlace. Entonces, te voy a compartir en pantalla un documento que tengo en línea que está cargando. No sé si lo estás viendo. Mira, hace un documento ahí que dice... Sí, estoy viéndolo. Bueno. Entonces. Ahí está. En pantalla grande, ¿verdad? En pantalla completa. Vamos a ver entonces lo que es la introducción a la genética. Ahí habla. La genética humana, las leyes de la herencia, transmisión de los carácteres de la genética. Aquí es un recordatorio. Recordar que la genética como ciencia independiente se da en estos años producto del trabajo o de las investigaciones de este señor que es el famosísimo Mendel. y en homenaje a él, las leyes básicas de genética se conocen como las leyes de Mendel, ¿verdad? Aquí está su foto. Entonces, cabe mencionar que algunos de sus estudios no fueron interpretados de manera correcta, tomando en cuenta que en su época no se sabía nada del material hereditario que el ADN. recordemos que el ADN fue descubierto hasta el año 1956 y este señor trabajó mucho antes, ¿verdad? Por lo tanto, la interpretación de sus leyes fue un trabajo titánico. Bien. Tú conoces bien la estructura del ADN, miraste en biología. ¿Quién te da biología? ¿Cómo? ¿Quién te empató la clase de biología? ¿En primer año? Me la impartió una doctora que se llamaba ¿Cómo fue la profesora Miriam? No, no, no. Es que yo vengo de otra universidad. ¿Pero quién te la dio? Yoponda se llamaba la otra. Ah, bueno. Pero Yoponda es de la UCN. ¿La miraste en UCN? No, 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 no. La vi en UNICA. Esa doctora era de León. Ah, bueno. Ok, entonces sí, la Yoponda de León. Entonces, en este caso vamos a ver lo que es los conceptos básicos de la herencia tienen que ver con el ADN y tú debes conocer muy bien la estructura del ADN. De todos modos ahí te voy a dejar como una tarea para que tú la realices. Al final te voy a hablar de la tarea. y entonces tenemos estos conceptos básicos que tú debes aprender para emprender la genética. Primero en lugar qué cosa en sí la genética, la ciencia que estudia la herencia de los carácteres morfológicos y fisiológicos de los seres vivos. Es decir, la transmisión de la genética, de la información genética. Después, la genética molecular que tiene que ver solamente con las moléculas hereditarias que es el ADN, el ácido desoxicribonucleico. La citogenética que tiene que ver con la información que hereda desde el núcleo y cromosomas que están en la célula. Por eso es citogenética. Cito y la célula. Oíme, Glenda, yo tengo una dificultad de que yo hablo muy rápido. Si tú sientes que fue rápido, tú me dices, oye, ahora me detenés para repetir lo que no entiendes. ¿Me comprendes? Sí, sí, no se preocupe. Pero sí lo voy a entender. Va, va, pues, tranquilo. Entonces, tenemos la genética mendeliana que el hombre por sí solo lo habla. El estudio de la herencia de los carácteres mediante experimentos de reproducción. Ahora, aquí ya vamos a entrar en materia, terminología típica de la genética. En primer lugar, estos hasta aquí eran generales, pero aquí ya es típico de la genética. El gen. ¿Qué cosa es el gen? Es el fragmento de ADN que lleva la información para una gran proteína o un carácter. de la genética? Es decir, nosotros somos lo que somos, las características que tenemos. Esas características van en los diferentes genes que tenemos. Entonces, los genes son como pequeños paquetes donde va la información cómo va a ser la persona. En este caso, es un genético humano, de verdad, porque también puede ser un animal. Y ahí dice, es un fragmento de ADN. Por eso te decía, debes saber bien la estructura del ADN. ¿Tú recuerdas cómo está formada el ADN? ¿Qué tiene el ADN? Decime, estructura básica del ADN. El ADN tiene ¿Ah? Tiene Tiene Bueno, a ver, recordad, el ADN tiene tres cosas fundamentales. Tres. Está formado por tres cosas. Tiene los los cromosomas, ¿verdad? Los cromosomas. O sea, los cromosomas o parte del ADN. Pero de la estructura básica del ADN, ¿cuál es? ¿De qué está formado? Está formado por varias estructuras. Dentro de ellas tenemos la citocina, citocina, la guanina, 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 ajá, adenina, adenina y uracilo. Esas son las famosas bases de nada. Y además de las bases de otro genado, nos faltó ahí qué cosa. Esa es una cosa. Son tres. Base nitrogenada, el grupo fosfato y el azúcar o el carbohidrato que puede ser la ribosa, que es el ácido ribonucleico o la desoxirribosa, el ácido desoxirribonucleico. ¿Estamos entendiendo? Entonces, tiene tres cosas. Ácido vas nitrogenada, después tenemos el azúcar que puede ser la ribosa o la desoxirribosa y el grupo fosfato. Bien. Entonces, esos pedazos de ADN, primer fragmento, son los genes, es la molécula hereditaria. Después tenemos el cácter, es cada una de las características morfológicas o fisiológicas que nos permite distinguir un individuo del otro. Por ejemplo, el corrodilloso, un tipo de pele, etc. Locus, que es el lugar que ocupa un gen y un cromosoma. Alelo, es cada una de diferentes formas que puede presentar un gen. Los alelos se presentan con letras mayúsculas, el dominante, minúscula y recesiva. Ahí está. Después tenemos los seres haploides, ser que solo posee una copia de sumación genética, o sea, un solo juego de cromosomas y, por tanto, para cada carácter solo posee un gen. Diploide, el ser que posee dos juegos de cromosomas. Por tanto, para cada carácter posee dos informacion no alelo. Aquí, mire, aquí en esta particular de aploide y ploide, debes recordar un poco biología, lo que son en biología, nosotros lo llamamos los seres que son aploide y ploide. Cuando tú estudaste en biología, me imagino que miraste la división celular. ¿Cuáles son los dos procesos que permiten la división celular? ¿Cuáles son? Los tipos de división celular. ¿Recordaste cuáles son? ¿Cómo se divide la célula? Dentro de esos procesos son la meiosis y la mitosis. Correcto. La meiosis y la mitosis. Correcto. Entonces, ¿tú te acuerdas qué diferencia hay entre ellos? ¿Una diferencia fundamental entre mitosis y meiosis? ¿Glenda? Solo recuerdo que la meiosis es como una forma de reproducción celular. O sea, donde se producen los... donde se vivían las células. Bueno, las dos dividen las células. Nada más que la mitosis, recordate, es un proceso que está para cualquier célula del cuerpo, mientras que la meiosis es específico para la división de las células sexuales. Células sexuales, en el caso del hombre, el espermatozoide, en el caso de las damas, el óvulo. Entonces, las células sexuales no humanos son haploides. ¿Qué significa? Solo tienen una dotación cromosómica. La condición diploide se vuelve a establecer cuando se da la fecundación. Cuando la espermatozoide fecunde el óvulo vuelve a ser diploide. Por eso es que nosotros recibimos exactamente la mitad de la información de nuestro papá y la mitad de nuestra mamá. Ahora, aquí no confundir. Normalmente la gente dice si yo tengo la mitad de la información de mi papá y la mitad de la información de mi mamá, ¿por qué físicamente no soy la mitad papá, mitad mamá? Muy simple, por los genes dominantes y recesivos. ¿Me explico? Es decir, tu dotación de genes es exactamente la mitad por todo tu papá y la mitad tu mamá. Pero, tus rasgos físicos se van a parecer más a la persona que tenga los rasgos dominantes. Entonces, ahí entra en acción lo que son los genes dominantes. ¿Estamos entendiendo eso? Después tenemos lo que se llama raza pura. Un individuo representa un carácter con alelos iguales, ya sea dominante o recesivo. Y, cuando un individuo tiene para un carácter que los dos genes son iguales, ese individuo homo sigoto, el problema del perfil griego homo significa igual. Y el hetero sigoto, hetero, es diferente, ¿verdad? El individuo que tiene un gen dominante, aquí está, mire mayúscula, y un recesivo. Entonces, el hetero sigo también le dicen híbrido. Es mezclado, pues mezclado. Ok. Vamos con el genotipo. Es el conjunto de genes que presenta un organismo normalmente referido a un carácter concreto, ¿verdad? el genotipo. Y el fenotipo, conjunto de carácteres observables. A ver, vamos a ver. Si hablamos que el genotipo es el conjunto de genes, es algo que no podemos ver. Está en la célula, el conjunto de genes. Pero el fenotipo sí podemos ver, dice, conjunto de carácter observable en un organismo. Por ejemplo, digo, el color del pelo, la forma de la nariz, la estructura física, el color de los ojos. Todo eso son cosas que puedo ver. Eso se llama fenotipo. Este fenotipo va a estar determinado por el genotipo. Es decir, el genotipo, lo conjunto de genes, es que va a determinar el fenotipo, que es la apariencia física. Pero aquí nos dice también que el genotipo también puede ser influenciado por el ambiente. ¿Verdad? Bien. Muy bien. Entonces, después tenemos la herencia dominante. Se da cuando un alero es dominante y no deja manifestar el otro. Y el recesivo presente del individuo es el fenotipo codificado por el alero dominante. Es decir, aquí estamos hablando cuando hay una herencia dominante, la palabra lo dice, hay un alelo o un gen que predomina sobre el otro. El otro queda oculto y recesivo. Pero hay la herencia codominante cuando los dos predominan. Es decir, ninguno aplasta al otro, sino que los dos se manifiestan. Entonces, en este caso vamos a tener cruces monohíbridos, díbridos y políbridos. La palabra lo dice, mono significa uso, ¿verdad? Monohíbrido es indifíduo heterocigoto para un solo carácter. Díbridos para dos carácter y políbrido para varos carácter. Muy bien. Entonces, después tenemos las hidras, después tenemos ¿Me oyes bien? ¿Estás ahí, Glenda? Sí, sí, lo estoy escuchando. Estoy bien calladita. Este retrocruzamiento que me he hecho de prueba y los alelos letales, eso después vamos a ver ya en ejercicio concreto. Ok. Entonces, ahora vamos a ver las investigaciones de Mendel. ¿Qué hizo ese señor? Mendel estudió cómo se heredaban los carácteres de generación y generación. Y para eso utilizó la planta guisante, nombre científico, pisos activos. Ahora, ¿qué cosa es el guisante? Aquí en Nicaragua le llamamos el pitipuá. ¿Lo conoce usted, verdad? ¿Qué más que nada lo ven en el atado? Sí. El pitipuá que se llama guisante. Él estudió esa planta y ¿por qué? Ahí dice, en primer lugar, era muy fácil cultivar. Él vivía en monasterio cultivado, ¿verdad? Pero él tomó en cuenta lo siguiente, fíjense bien. Utilizar razas puras o sea, él cruzó plantas amarillas con verdes o semillas amarillas con verdes, pero trató de que las marías fueran puras marías sin mezclas, ¿no? Y las verdes puras verdes sin mezclas. Entonces, eso lo llamó la generación parental, los padres, los padres, ¿no? Hizo cruces experimentales, las flores de guisante almafrodita, eso es lo que él hizo, ¿verdad? Y Mendele, aquí dice, Mendele mezcló razas puras que diferían y un carácter, trató solo un carácter, mono híbrido, para obtener una generación de descendientes híbridos a lo que llamó primera generación o filial F1. Ya vamos entrando en terminología pura genética. Entonces, los padres, P, y los hijos, filial, puede ser uno, dos, etcétera. A lo largo de fecundar las plantas del F1 para obtener una segunda generación filial F2. Ahora, él no trabajó a lo loco, sino que en su experimentos él se centró en siete características. La primera, el color de la semilla, que como tú sabes, hay amarilla y verde, el aspecto de la semilla que hay lisa y rugosa, el color de la valla, etcétera, etcétera. Es decir, se fijó en estos aspectos. Entonces, en cuanto a las características, aquí están, siete, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, vamos a fijar en el primero, la forma de la semilla, la forma de la semilla. O menos, en la segunda, en la segunda, el color de la semilla. Él trabajó con semillas amarillas todas, pero repito, con el cuidado de que esas semillas amarillas eran puras y después semillas verdes que también eran puras y cruzó y aparece esa imagen. Entonces, con esos estudios, él descubre lo que son, lo que hoy se conocen como la ley de Mendel, la primera ley o ley de uniformidad, la segunda ley que es la ley de segregación independiente y la tercera ley o transmisión del carácter independiente. La misión de carácter independiente. Entonces, en realidad, si tú, en realidad, si tú tomas un libro, vas a ver que en mucha literatura solo aparece como dos leyes, ¿verdad? La ley de Mendel. Aquí yo te tengo tres. Lo que pasa es que la segunda ley, la ley de segregación, la primera ley, la ley de uniformidad, entonces, ahí la toman como dos. Y entonces, por eso tú puedes encontrar alguna literatura que sale dos leyes de Mendel. Pero son tres, ¿verdad? Que la primera es la uniformidad que algunos autores la suman con la segunda que sería la segregación independiente y la tercera ley de transmisión independiente de carácter. Ok. Continuamos entonces. Aquí tenemos, vamos a hablar de la primera ley o ley de uniformidad. En los híbridos de la F1, cuando se cruzan individuos de dos variedades o razas puras que difieren un carácter, todos los individuos de primera generación son iguales entre sí en cuanto al carácter estudiado e igual a uno de los pronitores. Por ejemplo, el color de la semilla del guisante está controlado por un par de genes que fueron un par de alelos, uno termina el carácter amarillo y el otro el verde. Es decir, cuando Mendel hizo sus primeras observaciones cruzó plantas color amarilla puras y color verde puras también. Pero él observó que en la primera generación salía un solo de los colores. Y en este caso dice que todas las plantas salieron del color dominante. Vamos a regresar a esta presentación. ¿Cuál es el color dominante aquí? El color de la semilla. ¿Cuál es el color dominante? Glenda. El el color dominante dice. Ajá. Es el verde. Oh, mire, dice aquí. Rasgo dominante. ¿Cuál es? El amarillo. Correcto. El verde recesivo. Entonces, ¿qué pasó? Como el color dominante al cruzar plantas amarillas con verdes, toditas las plantas en la primera generación salieron amarillas. ¿Qué significa esto? El color amarilla es dominante. Dice, los gametos son de la frecuencia para el añadido de F1 que serán todos híbridos, terocigotos y el fenotipo de la semilla es amarilla. ¿Por qué? Por ser el color dominante. Dice otras palabras, Mendel cruzó plantas amarillas con verde y toditas salieron amarillas. Toditas. ¿Por qué? Porque el color amarilla es dominante. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Miren, ¿cómo se formula esto? ¿Verdad? El color del guisante amarilla le ponemos la letra, simbolizamos la letra A mayúscula. Verde A minúscula. Tiene que ser la misma letra, ¿Verdad? La dominante es mayúscula y la recesiva minúscula. Tú puedes poner cualquier letra A, B, C, María, pues. Entonces, aquí tenemos el cruzó. La amarilla tenemos dos genes dominantes. La verde, dos genes recesivos. Entonces, el fenotipo es el color. Fenotipo amarillo y fenotipo verde. El fenotipo es la dotación de genes. Los dos son homocigotos. ¿Qué significa esto? Que tiene dos genes iguales. Nada más que este es homocigotos dominantes. Todos son dominantes, ¿verdad? Y este es homocigotos recesivos. Sacamos los agamentos que son los agamentos, la célula sexual y ahora quedan así, miren. Heterocigoto, es decir, un gen dominante y un gen recesivo. ¿Qué significa esto? Que en la primera generación todita salen amarillas. Pero si tú te fijas, este amarillo es diferente a su papá. Aquí, miren, este es amarillo, pero es homocigoto dominante y este es heterocigoto. Correcto. Entonces, Mendel se hizo la gran pregunta. Vamos a tratar de contestarla ahorita. Dice Mendel, ¿y qué pasó con el verde? Todos salieron amarillos y todos. ¿Y él qué pasó con el verde? Para contestar esa pregunta, ¿qué pasó con este amarillo? ¿Qué pasó con el verde? Perdón, él cruzó estas amarillas entre sí, ¿verdad? Cruzó estas amarillas entre sí y es la segunda ley. Muy bien, voy a dejar de compartir esto aquí. Todavía no me han abierto la plataforma en la página. ¿Cómo dices? En el aula virtual todavía no me han abierto la plataforma la tutoría. ¿No te han abierto? No, todavía no. Estuve revisando y todavía no. ¿Qué verdad? No. Vamos a ver, pues. Ok, entonces. Estaba diciendo, para contestar a la pregunta de qué pasó con los verdes, cruzó los amarillos, mire, aquí están, los amarillos que son híbridos, heterocigotos, mire, tienen una mayúscula minúscula, igual aquí, cruzó entre ellos, ¿verdad? Entonces, mire, este cuadro que está aquí se conoce como cuadro de punetes. Entonces, esta mayúscula que está aquí, está aquí, ubicó acá. Esta otra mayúscula, ubicó acá. Después tenemos la minúscula aquí una y aquí otra. Entonces, cruzó y mire, de cuatro combinaciones posibles, obtiene esto que está aquí, mire, aquí tenemos dos dominantes, este amarillo, dominante recesivo, también amarillo, dominante recesivo, amarillo, pero dos recesivos es verde. Entonces, Mendel se puso a pensar, fíjate bien, Glenda, aquí los padres, ambos son amarillos, fíjate, son amarillos, pero mire los hijos, son tres amarillos, pero hay un verde. ¿Cómo es posible que de dos padres amarillos salen un verde? Muy simple, porque los padres no son puros, son mezclas. ¿Qué significa eso? Que en ellos hay el gen para el color verde, pero no promina. ¿Cómo queda? Oculto. Y esa es la segunda ley. Miremos acá, la ley de separación, disunción del alelo. Mendel tomó plantas procedentes de la semilla de la primera generación del experimento anterior, amarillas, y las polinizó entre sí. Del cruz obtuvo semillas amarillas y verde en la proporción 3-1, es decir, 75% amarilla y 25% verdes. Así pues, aunque la ley lo que determina la coloración verde de la semilla parecía haber desaparecido en la primera generación filial, vuelve a manifestarse en la segunda. Y eso es muy importante en la genética humana. Recordemos que estamos viendo eso como introducción, podemos ver la genética humana. Eso explica muchas veces, usted ha visto muchas veces que hay rasgos en los humanos, que una persona tiene rasgos no de sus padres, sino que de sus abuelos. Sería una generación de por medio, es decir, en los padres queda oculto y vuelve a aparecer allá en la otra generación. Ese fue el gran descubrimiento de Mendel cuando dijo que los genes al cruzar dos individuos de raza pura en la primera generación va a predominar el gen dominante, pero el recesivo no desaparece, queda oculto. ¿Y cuándo vuelve a aparecer el gen oculto? Pues cuando se da de nuevo la unión de dos genes recesivos. ¿Me explico? De dos genes recesivos, como el caso de los verdes. Los verdes. Ok. ¿Estamos entendiendo? Sí, sí, estamos entendiendo. Ok. Entonces, tomó las plantas que proceden de la generación y por eso habíamos visto el experimento. Ok. Bien, estamos dejando de compartir. Ahora bien, voy a compartirte de nuevo el documento del programa de la tutoría. ¿Lo estás viendo? ¿Lo miras? Sí, lo estoy viendo. Ok. prácticamente lo que miramos hoy es esto que está aquí. Los conceptos, la desnete, toda esa vaina. Y aquí las leyes de Mendel. Ok. Entonces, imaginaos de ver los trastornos. ¿Qué te voy a pedir que vas a hacer? Mira, Glenda, yo te voy a subir unos ejercicios sencillos sobre la ley de Mendel. Ahí hay muchos videos tutoriales que puedes ver, ¿verdad? Y esta grabación página, pida a los ingenieros que te, porque mira, aquí, no sé, es que mira, yo tengo creada la página, quiero ver, ¿dónde está curso de genética? Esto que está aquí, si tú miras, vamos a ver aquí. ¿Estás viendo aquí al final lo que dice aquí? Tutorías 2020. Sí. Ahí dice, Tutorías Egético Humana. Esa fue con un muchacho que yo trabajé. Entonces, voy a hablar con la ingeniera para que solo te inscriban ahí, ya está creado el espacio. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Yo tengo ahorita mi aula abierta, mi aula virtual y todavía no está agregada. Déjeme hablar con la ingeniera para que ve cómo me, entonces, tú tienes que subir ahí, oye. Ok. Bueno, entonces, son las 11.50, bueno, ok. vamos a quedar por aquí porque tengo otra asignación, Glenda, entonces, esté pendiente, yo te voy a poner el grupo, tú vayas haciendo las tareas aunque no está habilitada el aula para que después subas al aula virtual. ¿Me explico? porque yo tengo que, tengo que dar, tengo que mandar todo, subir todo para que conste que hemos trabajado para poder ponerte la nota, ¿viste? Entonces, quedamos que yo mañana te voy a poner una videoconferencia a comienzo de las 9.10 por ahí, ¿viste? Vamos a dar la contraseña. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? En un rato te voy a subir actividades en la, pero como tú no puedes ver la página, te voy a mandar al grupo esas actividades. Tú la vas y después suba al grupo. ¿Me explico? Sube a la página. ¿Quién se grita? Poné la cámara un ratito. Vemos el boroto que tenía ahí. Es que tú tienes una niña, una bebé, tienes una bebé. Está silenciado el micrófono, no te escucho nada. Tienes silenciado el micrófono. Sí, tengo, tengo una bebé, pero está largo pues ahorita. Pero se escucha, pero se escucha un boroto tremendo. Ok, entonces, nos conectaríamos mañana a esta misma hora, oye. Está bien. Está pendiente que voy a orientar. Dale pues, dale. Entonces, la tarea me la va a mandar al grupo, ahorita al WhatsApp. Te la voy a mandar al WhatsApp, correcto. Y tú vayas haciendo y cuando ya esté el espacio, cuando tú puedas entrar a la virtual, te vas a subir a la virtual, todo en el aula virtual, oye. Está bien. Correcto. Yo te la mando para que tú vayas haciéndola pues. Está bien. Ok. Dale pues, así quedamos. Buenas tardes. Ok. Bye.